cordial saludo a todos los oyentes a esta hora del día viernes 12 de julio del 2024 ingreso de vehículos con carga mil 432 para un total de 10 mil 429 toneladas el reporte las últimas horas en el mercado mayorista se registró nueve productos que descendieron y siete subieron de precio los productos que bajaron fueron la acelga la cabezona blanca la cabezona roja el frijol la zanahoria la racacha la papa criolla la papa parta pastusa y la papa r12 negra el producto que sobresalió por el descenso fue la cebolla cabezona blanca y roja que pasó de 200 a 180 mil pesos el bulto los productos que mostraron tendencia alcista se encontró por efecto de la oferta de la por la baja oferta fueron la alcachofa la arveja verde el cilantro el coliflor la bichuela la lechuga rábano rojo el el cilantro fue el producto de mayor variación el atado de 10 kilos de la variedad patimuro pasó de 30 a 50 mil pesos a la hora de hacer mercadito para rendir el presupuesto familiar hay que tener en cuenta los huevos la panela el arroz la lenteja el garbanzo pastas cuchucos harinas arveja verde seca pepino común pepino cohombro auyama carne de res pollo pescado maracuyá banano al igual que la excelente oferta que hay de lácteos queso cuajada para rendir el presupuesto familiar es el panorama de oferta y demanda que se registra hoy en la central mayorista de bogotá informe con pedro triviño feliz día